Por favor, le pedimos al gobierno que baje, que recapacite, requerimos elecciones generales ya. Nosotros necesitamos un cambio, ya no podemos, el pueblo ya no puede, está cansado. Este es el oeste del Caracas, estamos funcionando el día de hoy. Sí, mi amor, estamos en el oeste, el oeste no tiene miedo. ¿Cómo no era parte de lo que nos indica? Elizabeth, Dios me lo bendiga. Es la señora Elizabeth que nos acaba de comentar y narrar parte de lo que está viendo Santa Mónica la tarde de hoy. Desde ahora de la mañana fuerte represión, hemos visto a grupos militares que han reprimido todo el día. Y bueno, aquí se mantienen los habitantes de Santa Mónica y otras zonas del oeste de Caracas en resistencia, como indican ellos, tratando de denunciar todo lo que han denunciado del gobierno de Nicolás Maduro. Como indicamos, este es un reporte para Prensa Unidad.